Les empezaré diciendo lo siguiente, partir es volver, si empiezo diciendo esta frase, normalmente en nuestro pensamiento occidental, occidentalizado, inmediatamente establecemos una secuencia, es decir, el acto de partir, desplazarse, llegar a un punto y luego inmediatamente o un tiempo después, el tiempo que queda inconveniente, iniciar el retorno y volver. Pero no, yo no me refiero a eso. Cuando yo digo partir y volver, luego pensando en los conceptos del budismo semi, desarrollado en Japón y ya expandido en todo el mundo en realidad, en el que el acto de partir supone simultáneamente volver. Claro, esto de acuerdo a nuestra mentalidad nos suena a una paradoja, no voy a decir, primero tengo que hacer un acto y luego el siguiente, no simultáneamente. Pues según el budismo, sí, las cosas se dan simultáneamente. Lo que tenemos como paradoja, supone que el budismo es algo normal, natural. En ese sentido, también el ser es en tanto no es en tanto no existe. Existir es también no existir. Son las dos cosas. No hay límites. Si hablamos de principio, hablamos de fin. Hablamos también de complementarios, de situaciones complementarias. Las dos caras de la moneda, si quieren. Ahora bien, esto a mí me empezó a interesar desde que tuve un contacto en la universidad con las lecturas orientales. Bueno, en el caso peruano, esto también conviene decirlo, es muy interesante. A diferencia de otros países de América Latina, creo que en cuanto a los escritores, en el mundo general, en el caso español en particular, se acercan a la literatura oriental por una cuestión de interés intelectual. Es decir, alguien, un amigo o alguien que conoces ha leído textos orientales, te recomienda, una novela japonesa, poemas, poemas chinos, etcétera, y te acercas, lees o disfrutas sin leyendo. Sin embargo, en el caso peruano la particularidad es que nuestra relación con Asia es bastante estrecha. No podemos dejar de lado que la presencia china en el Perú tiene más de 150 años, en la presencia japonesa más de 110, y que son comunidades que sean de alguna manera más o menos integrado en la comunidad peruana. Así que en nuestra vida diaria, pues los elementos orientales están presentes. Desde la comida, le echamos silla a cualquier plato y es un elemento chino. Pero esto obviamente ya perdemos conciencia de ello. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de temas orientales en el caso peruano, no culturales, hablamos pues de tecnología, hablamos de comercio, etcétera. Pero sin embargo, podemos pensar que incluso a través de esas actividades cotidianas también nos transmiten una mentalidad. Cómo comercia, cómo se organiza, cómo trabaja familiarmente, la jerarquía familiar, cómo se aproxima, cómo se contacta con los demás, el contacto humano. Eso lo hemos visto. Tenemos amigos de origen japonés, de origen chino. En ese sentido, lo oriental de alguna manera lo tenemos mucho más presente. Yo de niño, yo viví muy cerca de aquí, en la calle Girón, Ancash, pero hacia la otra avenida Ancash. Y si damos una vuelta por el mercado central, por allí, bueno, sobre todo en los años 70, cuando yo viví la década de 70, hasta justamente en 1980, que me mudé. Pero hasta esos años, yo tenía muchos amigos, hijos de japoneses, directos, y donde los acompañaba a las ferreterías, su hija de ferreterías u otros comercios. Entonces, donde lo oriental, lo japonés, de hecho, había un edificio que tenía un vecino de origen japonés y tenía bellas juguetes. No establecía yo mayores diferencias, ni siquiera entendía las distancias en ese momento, pero era algo más cotidiano. Entonces, lo oriental, digamos, no me era tan ajeno. Desde la vida práctica y luego acercarme a su literatura, tampoco era una literatura, una escritura tan ajena, a pesar de que se escribe en otra lengua, ¿no? Obviamente le iría a través de traducciones. Muy bien, entonces tengo ese contacto. Pero ya luego, en la vida universitaria, cuando yo empecé con estudios de ingeniería, además, luego me paso, me cambio literatura, ya por mi vocación que se va desarrollando, me quería escribir, empezar a escribir cuentos. Vino mi interés por lo oriental en la universidad. Llevo un interés intelectual, casi todo lo que es la literatura en el Perú termina leyendo literatura oriental, con mucho interés. Y de esa manera logré involucrarme con el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica, que luego, a través de mi participación y mi colaboración, pude viajar a Corea del Sur, donde fui profesor invitado durante unos años. Y allí tuve una experiencia mucho más cercana, como en el mundo vegetal, obviamente, con Japón, con China. Y esto fue sumamente enriquecedor. Ahora bien, obviamente, mi acercamiento a estas culturas, también, más allá de lo intelectual, tenía que ver con mi estado de ánimo, con mi espíritu, digamos, con mi manera de ser. Y pude, de alguna manera, comprender muchas cosas. O aceptar las cosas que no comprendía y que no necesito comprender. Entonces, como por ejemplo, cuando yo empecé a escribir narrativa, me gustaba mucho iniciar y luego terminar un cuento. Porque le pasa a muchos que empiezan a escribir. Entonces, yo planificaba un cuento de diez páginas, digamos, doce, y te iba a escribir dos, tres. Entonces, yo lo consideraba un error, una falla mía. O sea, no soy capaz de escribir un cuento más largo. Entonces, lo que me di cuenta fue que, ya vinculándome con la literatura oriental, con profesores, además tuve un profesor japonés en la universidad, tuve esa suerte, con el haiku, con la poesía japonesa, con la narración japonesa, es que lo que yo consideraba un error, una falla, en realidad yo lo podía ver también como una virtud. Entonces, esta es otra manera de afrontar la creación. Es decir, donde tu estilo, tu estética, parte de lo que tú considerabas un error, una falla. Es decir, la falla es propia, o sea, coexiste con, digamos, la falla y el error, con lo, no digo perfecto, pero con lo que se aproxima a la perfección, con lo que tiende a la perfección, a la armonía. Entonces, la armonía necesita del caos, necesita del desorden. Y en ese sentido, fue donde ya empecé a entender que mi escritura breve, no tenía que tomarla como un error, partía de mi estado de ánimo, de mi ansiedad seguramente, de mi afán por terminar lo que yo empezaba a contar, y que empecé a tratar de domesticar esas fallas para potenciarlas como virtudes dentro del estilo. Es decir, ¿qué más me identifica que esos errores? Que esas fallas que son, que parten de mí, obviamente tienen que ver con mi personalidad. Entonces, ahí estuvo, en ese momento, digamos, mi iluminación, en cierta manera, en la que pude ya domesticarla, digamos. Empecé a entender que la escritura, que yo podía, digamos, así como un músico, trata de afinar su instrumento. En mi caso, como escritor, mi instrumento es el lenguaje, el lenguaje, el instrumento también me empezaba a afinar a mí. Había una relación de doble afinamiento, si quiere. Entonces, es algo que yo acepté desde el principio, y me permitió mucha libertad al momento de escribir. Ahora bien, esto me permitió libertad para escribir prosa breve, pero luego fui descubriendo que en mi contexto, que en mi medio, no necesariamente había, pues, una tradición con esas formas de escritura. Había escritores, hay escritores de prosa breve, lo hubo desde hace muchos años, desde los años 50, me pienso en el libro Aiza, que publicó, pues, en la barra de otros textos, muchos otros narradores. Pero no se hablaba de microficción, no se hablaba de prosa breve. Vean los roseros, que también tienen cuentos muy, muy cortos, también se pueden conocer a minificciones. Pero no lo aceptaba, la gente hablaba de cuentos o novelas, y el resto, poesía. Yo publico un libro en 1993 llamado Obitaciones, donde tienen cuentos de una página, otros de una página media, dos páginas, y en ese momento la gente no sabía cómo leer mi libro. Cuando lo leía simplemente, ¿no? Algunos pensaban que era poesía, por esa poética, ¿no? O sea, no lo quería identificar con la narrativa. No solamente por el hecho de su brevedad, sino por otro rasgo más que viene a formar parte de mi escritura, que es que yo dejo de preocuparme de necesariamente tener que remarcar un conflicto. Es decir, nos han enseñado desde pequeños, cuando vamos al colegio y aprendemos a leer, o antes cuando nos leen cuentos, que tiene que haber un conflicto, tiene que haber un problema, una historia que hable de, si es posible, de lo que pasa en el país, que hay un mensaje, en fin. Creces y empiezas a escribir, y bueno, lees textos así, efectivamente, y te convences que la narrativa, pues es la canónica, en todo caso, tiene un modelo establecido, y que el cuento tiene unas reglas fijas, y que Cortázar o Recia, que el cuento gana por knockout, las ideas del cuento redondo. Entonces yo en realidad me empecé a dar cuenta que lo que más me alejaba, si bien aprecio mucho esta literatura, pero cuando yo lo escribí, me empezaba a alejar mucho de ella. Entonces es donde empecé a aceptar lo que yo escribo, cómo lo escribo, me identifica. Y luego de publicar habitaciones, que somos de textos, publico otro libro de cuentos más largo, ya se llamó, el libro se llama Retratos familiares, que los escribo entre Lima y Corea del Sur, y vi en Corea. Es interesante, porque esos cuentos escritos en Corea, los escribí en Corea, pero los ambientaba en Lima. Algunas historias pasaban por aquí, por estas calles, sobre todo, recordándome en mi infancia. Pero incluso haciendo cuentos largos, dejaba que lo más importante no era la anécdota presentada, sino trataba de mostrar como una doble anécdota, una visible y la otra que se pueda intuir. No necesariamente dilucidar a la verdad al final, sino que de alguna manera el lector sepa que algo, que me están contando una historia, pero algo más hay detrás. Esto también puede acercarse a una teoría de Hemingway, de la punta del iceberg. Usted sabe que Hemingway proponía mostrar solamente la punta del iceberg, que bajo las aguas realmente había un conflicto, el bloque mayor, lo trascendente de la historia que se contaba, estaba ahí abajo. Bueno, eso también me interesaba mucho. O sea, mi influencia no es solamente oriental, digamos, tiene que ver con la lectura norteamericana, que quería mucho en ese momento, la europea, la peruana, la latinoamericana en general. Entonces fue donde, a partir de finales de la década del 90, empiezo a escribir mi edificción más por ser breve. Al principio no tenía necesariamente un interés de identificar, decirme que estoy haciendo mi edificción, no me importaba, escribía por ser breve, punto. Pero luego fui armando un libro, luego me di cuenta que tenía un conjunto de textos breves, donde había una intencionalidad, donde había un objetivo, donde había una estética, donde había una propuesta personal, donde había cosas que yo quería decir. Entonces fue así que entre finales, mientras ya vuelvo yo de Corea del Sur, vuelvo a Lima, empiezo a escribir mi libro Encyclopedia Mínima. Es un libro que tiene varias secciones, porque ¿qué pasa? Como les dije, yo crecí allí en Barrios Santos, hasta los 10 años. Luego me fui a una mudé cerca de la Universidad de San Marcos en la Católica, estudié en la Universidad Católica, y de ahí, bueno, mi vida me fue llevando a diferentes lugares, a diferentes países, y soy profesor en la Universidad Católica. Entonces tenía una vida donde podía yo decir que había experimentado diferentes cosas. Entonces para mí la temática, el tema familiar siempre me he interesado, el centro de Lima siempre me he interesado, o sea, estéticamente el centro de Lima para mí es riquísimo. Y luego, también la literatura policial. Yo fui muy amigo de Carlos Cabrón Fajardo, y yo lo conocí a él cuando yo no había publicado ningún libro y su presencia, su amistad fue invaluable para mí y realmente fue alguien que me sirvió de guía, no solamente de gran amigo, sino de un guía literario, un hermano literario que te va guiando en tus lecturas, en tus apreciaciones, en las discusiones que teníamos semanalmente, casi de manera religiosa durante muchos años, entre Miraflores, Marrano, etcétera, sobre todo en estos lugares. Y entonces me interesé por la novela Policial, que él también leía mucho. Es más, yo escribí mi memoria de bachiller acerca de La Conciencia y el Último, que es una de sus novelas que se acaba de reeditar. Entonces, era otro aspecto. La gente me conocía incluso como orientalista, me conocía porque había ido en Corea del Sur, me conocían como alguien que se estaba especializando en la novela Policial peruana, que tampoco se había escrito mucho, había escrito un par de artículos, creo que fueron otros más, cuentos sobre Lima, sobre el centro de Lima, entonces, como que yo tenía varias facetas. Entonces, me dije, voy a escribir un libro sobre, con cuentos breves, sobre esas diversas facetas. Por eso es que hay distintas secciones que van a abordar estas temáticas diversas. Hay una sección que se llama Letra Negra, una parodia de la novela negra, a la literatura negra, no, pero del policial, homini et urbi, hombres en la ciudad, otra sección que se llama, otra sección que se llama, que me interesa aquí comentarle, que se llama Monogatari. Es interesante porque Monogatari en japonés es historia de, es historia de, como dice el Genji Monogatari, la historia del Genji, que es un personaje, ¿no? Entonces, sí hay diferentes historias en la literatura clásica japonesa. Ahora bien, pero cuando escribo esta sección que llamé Monogatari, sin embargo, presenta unos textos primero con una entrada narrativa y luego con un texto en forma de haiku. Ahora, ¿por qué? Porque, quizás ustedes no sepan, pero el haiku ahora se leen mucho, pero solamente se leen los tres versos, ¿no? Con la métrica 575, donde ustedes saben el primer verso de alguna manera lo simplifico, como una presentación, puede ser un detalle de un pequeño animal, una flor, un pétalo, y luego el segundo verso que puede ser algo mucho más amplio, como si habláramos de diferentes planos, como un plan cerrado, un plan arano, y luego un plan abierto, y luego un tercer verso que lo que busca es no establecer la conexión lógica del primero y el segundo, sino de establecer una armonía especial y distinta, una nueva armonía. Y esa nueva armonía nos puede producir una iluminación, lo que en japonés se llama un satori. Entonces, me gustó, me gustó esta idea y empecé a leer con muchas frecuencias este tipo de poesía, pero luego vi que en realidad este tipo de poesía originalmente tenía un contexto narrativo, sobre todo eran monjas judistas que estaban peregrinando como basubashos o discípulos, y de pronto se detenían y el maestro les decía, a ver, veamos esta rana de un estante y la rana y empezaban a cada uno a darle contexto cuando estábamos nosotros un descanso cuando vamos a beber un poco de alcohol comiendo algo y contemplamos una rana que está saltando en el estanque de agua. Y luego venían y decían los discípulos que escribamos un poema y todos escribían un japonés. Pero había un contexto narrativo, había una información previa, entonces ese haiku no estaba tan asilado como se pensaba. Luego, cuando continúa el haiku, es verdad que muchos poetas prescindieron de ese contexto narrativo y escribían directamente el poema, lo cual hacía todavía mucho más hermético. Ahora, entonces yo escribí esta sección llamada un noventario porque dije dentro de lo poético, dentro del haiku, puede haber información narrativa. Y me acuerdo que escribí esta sección, la escribí en realidad en la ciudad de Tarma, específicamente en el año 93, recuerdo. Tenía este texto en esta parte, la guardé por muchos años, porque me fui a Tarma, por cuestiones familiares, tengo un cuñado que es de Tarma, entonces podía estar, no estaba exactamente en Tarma, estaba unos kilómetros en una chacra, una hacienda, pequeñita, una chacra, donde tenía que prepararme para un examen de licenciatura, así que entre mis lecturas le puse a escribir estos poemas, haiku, y luego le puse el contexto narrativo. Y tengo uno que se llama Noticias de un Incendio, que se lo leo, dice, cuando llegué al pueblo, luego de mi terrenaje y quise agradecer con unas plegarias a mi Dios, alguien había dejado el siguiente mensaje en la entrada, Devoto Fuego, Señor de Uruguay, calcinó el templo. Ahora bien, aquí obviamente la estructura, incluso los motivos son bastante orientales, los japoneses, como ustedes saben en los templos japoneses se estilan en la entrada, dejar carteles, paneles, escritos, con mensajes, con oraciones, eso no existía mucho hoy en Perú, pero lo quise adaptar. Y además porque efectivamente paseándome por estas ciudades, el pueblo, alrededor de Tarno, la famosa iglesia del Señor de Uruguay, la iglesia de Ponga, se había incendiado, se había incendiado, entonces no pude visitarme, pero me quedó esa imagen de la idea de una iglesia calcinada, una iglesia incendiada. Entonces justamente, y la idea del peregrinaje y quise escribir este texto rompeo, además que tiene la métrica de otro fuego, Señor de Uruguay, Calcino de Tarno. Y obviamente, luego también descubrí que no se trataba de, así como en el Heiko, no se trata de un juego de palabras, no se trata de cumplir con la métrica de 5-7-5, que para empezar, es una adaptación que hacemos nosotros, una interpretación hacia el español, el jamonés tiene otras reglas fonéticas, entonces tiene otro ritmo. Entonces realmente intentar escribir un Heiko en español siguiendo el 5-7-5, realmente no, sinceramente, no es un aporte estético mayor, simplemente es un, si quieren ustedes, lo veo como un reto, como un reto personal, pero es como aquellos escritores franceses que escribían una novela quitándole la tecla, la vocal A a su máquina de escribir y simplemente como un reto de escribir una novela sin la letra A. Yo creo que eso, salvo el juego, el único, que podría ser interesante, no tiene mayor aporte. Y otro texto que llamé Comunión, hubo un día en la hacienda de Tarma en el que después de una famosa jornada en medio del campo, caí al pie de mi labor y dije yo la fragancia de un viejo árbol de lúcuma recién cortado. Claro, le habré que notar que está aquí que efectivamente había tenido un rayo días antes que yo llegué a esta hacienda de Tarma y había cortado el rayo en un árbol de lúcuma. Entonces me pidieron que, eso le dirían mujeres mayores en esa hacienda, me pidieron que corte el árbol. Entonces me pidieron un hacha a lo que yo nunca había hecho además y me la pasé muy mal físicamente cortando el árbol porque no sabía cómo hacerlo, pero lo que descubrí es que por cada hachazo que daba un árbol resumaba la fragancia de la lúcuma y eso me había impresionado. Entonces estaba yo digamos envuelto en esta fragancia donde escribiste al principio pero luego me di cuenta que me iba acercando a muchos preceptos o sea, yo no soy un budista pero creo yo que estéticamente me acerco mucho de alguna de las cosas que escribo porque justamente es muy importante en el budismo la armonía con la naturaleza o sea, sentir primero aprovechar lo cotidiano pero la vida cotidiana es muy importante la iluminación no está en estados ideales de vida voy a hacer algo supremo en mi vida para iluminarme no sino la iluminación está en los hechos cotidianos incluso en los templos budistas están los discípulos y le dice va un discípulo y le dice maestro como me entreno a andar a cocina preparar arroz y él piensa que solo lo vamos a utilizar de cocinero no cocinar barrer es parte de su entrenamiento espiritual para lograr la iluminación porque esa iluminación repito se da en los actos cotidianos es allí donde de pronto en ese dejarse en ese fluir es que va a lograr esa iluminación ese satori y no repito por pensar que es a través de grandes acciones grandes hechos grandes historias que se accede a esta iluminación no es así entonces fue donde yo también en mis cuentos se puede ver otros lectores también lo han notado hay muchas historias con elementos muy cotidianos donde parece que realmente no pasará nada una familia que va a una fiesta de disfraces aquí alguien que está cortando un árbol de lúcuma una sierta eterna una chacra son datos dichos cotidianos pero sin embargo trato de encontrar ese elemento de armonía con mi naturaleza bueno curiosamente mi naturaleza sería una naturaleza urbana nací en Lima pero acercarme esos momentos y fue así que estas enseñanzas orientales fueron muy útiles para mí y donde como les dije al principio descubrí que el error que la falla podía ser parte de la estética por eso es que este libro lo termino con un cuento breve muy breve que lo llamé calígrafo donde justamente es un breve diálogo entre un maestro y su discípulo en el que el discípulo le pregunta maestro he derramado una gota de tinta sobre el papel ¿qué hago? y el maestro le responde solo cuida que no haya sido tu gota más bella bien este texto lo escribí observando la visita de unos calígrafos japoneses que habían ido a la universidad y yo observé que cuando lo realizaban en el trazo que tenían el pincel pues caían gotas sobre el papel y luego hacían su trazo yo decía pero ¿cómo es posible que no se den cuenta cómo no pueden evitar esas gotas de tinta que se están derramando que se están manchando el papel? pero después conversando esto con un maestro aprendí que estas gotas de tinta esto es lo que yo entendía como una mancha realmente formaban parte del impulso creativo eran parte de la creación entonces donde dije ah entonces lo que lo que podía considerarse una mancha un error es parte es decir lo puede establecer hasta el contraste esa mancha se va a contrastar con el resto del trazo vell digamos pero lo vell se contrasta con la mancha entonces son necesarias entonces esto me pareció fabuloso y ya y así cierro este libro y también fíjense que luego es muy curioso porque como les dije hace un instante yo en la escritura me acercaba mucho a estos preceptos budistas fue después que descubrí que otra de las de las formas de acceder a esta iluminación es a través de los textos que se llaman Koa que eso tiene origen chino es otra cosa que no son historias estrictamente porque podría no haber un argumento claro ni un conflicto sino situaciones acciones de las que el discípulo tiene que luego analizar pensarlas estudiarlas y luego como olvidarla dejarse llevar para poder entender que que está pasando con su ser y acceder a la iluminación pero no necesariamente se tratan historias o narraciones en las que se haya que intelectualizar por ejemplo una de las muy conocidas muy muy difundidas es aquella a la que el maestro le pregunta y además una de las estructuras comunes en el mondo se llama mondo son las diálogos entre maestro y discípulo que luego un discípulo le pregunta a un maestro como me ilumino como llego al camino como accedo a ser como soy buda porque lo que dirían es no parecer ser buda sino ser buda entonces el maestro le da un golpe se queda dolorido otro día maestro como puedo acceder al camino otro golpe para eso me voy a preguntar hasta que el tipo entiende que en realidad no se puede intelectualizar por eso que el budismo no es una enseñanza en el sentido como lo conocemos nosotros donde hay una metodología donde hayan leyes tienes que aprender A, B, C para luego iluminarte y si no sabes A, B, C no te iluminas no eso es algo que tienes que aprender es a liberarte a fluir que puede pasar cocinando barriendo o haciendo mil cosas cotidianas o como en ese otro famoso cual le preguntan al maestro cómo observar la verdad y él solo levanta el dedo señalando en la acción estaba justamente el mensaje y esto lleva a otra cosa que me interesa estéticamente que es las posibilidades del lenguaje porque realmente el budismo como no se intelectualiza no debería hablarse no debería hablarse del budismo no debería hablarse de cómo me ilumino porque no existe un método de iluminación la iluminación es individual cada uno tiene que trabajar su iluminación o sea yo maestro no puedo decirte a ti cómo te iluminas tú lo que puedo hacer es guiarte para que tú encuentres ese camino de iluminación que será tu camino no el mío donde tú te iluminarás de una manera diferente a la misma una o varias veces entonces el lenguaje obviamente no es suficiente el lenguaje carece de matices no importa la lengua para esa iluminación porque la iluminación es enorme es grande entonces el lenguaje para Samuel Budismo es limitado el lenguaje no permite sin embargo fue inevitable porque los seres humanos comunicamos a través del lenguaje que el lenguaje empiece a intervir cada vez más en estas enseñanzas en el koa en la escritura en la poesía por eso va a haber muchos budistas que no escriben no leen o como otras líneas del budismo no leen no escriben porque el lenguaje no debe participar en su formación entonces yo me preguntaba cómo puedo hacer en la escritura también me interesaba acerca de las posibilidades del lenguaje qué tanto realmente contamos cuando estamos escribiendo en las palabras entonces descubrí que lo importante era descubrir lo que también habían descubrido otros escritores en diferentes culturas en español también lo que decimos lo no dicho lo que está entre líneas es decir según toda mi historia pero el vacío el silencio también te ayuda a expresar por eso es que yo en muchas de mis historias se plantea y se cuestiona toda esa estética de lo no dicho de cómo se dice de cómo se escribe de esas limitaciones del lenguaje y aquí para esto les subirá para las iluminadas leerles un pequeño texto aquí tengo que buscarlo inmediatamente un texto que se llama Urraca aquí está Urraca está en la sección de Tramontanos porque como yo también había realizado varios viajes como les digo entonces también me acuerdo que es uno que hablé de esta experiencia de viaje aquí está entonces porque cuando yo vivía en Corea trabajaba en la universidad yo tenía una oficina en el quinto piso o creo que vamos el séptimo piso entonces en mi ventana de la oficina había varias se posaban varias urracas entonces a mí me llamaban mucho la atención estas urracas y aquí está entonces las quise utilizar como motivo literario entonces hay un texto que se llama Urraca 3 porque hay un texto Urraca 1 Urraca 2 obviamente que dice quizás pronto cuando entonces allí encima rápido mucho nunca igualmente todo lenguaje se pregunta al Urraca ¿tendrá cabeza, cuello, brazos y piernas como yo ojos, pico, plumas, patas y corazón? el Urraca se aburre y lanza su libro de gramática por los aires cual ave estúpida con cientos de alas inservibles así cuando la palabra es decir cuando parte de la palabra puede solo ser convertirse imágenes en un papel ¿no? y perder significación ¿y cómo lo puedo vincular con el ser ¿no? con el Urraca bueno, en este caso el Urraca habla de su cabeza su pico, etc. bueno, aquí en realidad hay una influencia de la poesía de Jorge Eduardo que como ustedes saben este poeta peruano que también siguió estudios de budismo en Europa él también empezó que se cuestionó mucho el lenguaje por eso que llegó un punto en el que Jorge Eduardo dejo de escribir o de publicar y se concentró más en las artes plásticas ¿no? y justamente empieza digamos a pensar que el lenguaje empieza a perder como significación ¿no? las palabras empiezan a perder significación quiere ir al estado puro de la palabra y se va encontrando con la imagen de la palabra ¿no? por eso tiene ese famoso poema en forma de pájaro ¿no? claro, esas imágenes de poema en forma de pájaro también las tuve presentes al momento de escribir este texto ¿no? digamos y es lo que me gusta a mí cuando escribo eso cuando de alguna manera también siento que armonizo con el resto de la tradición literal cuando lo puedo hacer digamos cuando trato de hacerlo y voy escribiendo voy escribiendo bueno es lo que quiero proponer luego que me funcione o no esa es otra cosa pero digamos es otro de mis intereses por eso es que este libro lo publiqué en enciclopedia mínima el 2004 y fíjense que este otro libro en enciclopedia plástica lo publicó recientemente este año ¿no? entonces he pasado muchos años pero en realidad este libro fue terminado en una versión casi definitiva en 2011 pero luego por diferentes cosas de la vida bueno escribí otra novela película novela mientras subí el cuerpo etcétera lo tenía encarpetado lo tenía encarpetado y luego finalmente ya para venir a Lima es donde ya trabajé de una manera mucho más constante este libro lo pude armar bueno también porque tuve la suerte de obtener una una beca de escritores en Francia que me permitió este liberar liberarme de algunas expresiones económicas y concentrarme en la escritura y terminar ya de revisar y corregir y ampliar este libro donde también fíjense la relación con Jorge Eduardo y eso creo que le debo muchísimo a eso también me interesó aquí ya de la manera mucho más conciente ya de la minificción también continúo con la preocupación por el lenguaje con la plasticidad del lenguaje con la idea de trabajar una historia desde el punto de vista plástico pero esto puede sonar bastante curioso paradójico de cómo la escritura puede con el control de la historia puede acercarse hacia lo plástico ¿es que sí? es decir en este libro ya me tomo muchas libertades ya la definición de Cortázar del cuento gana por nocao me importa un pepino pero a mí eso no me dice absolutamente nada puedo leer cuentos así y lo puedo disfrutar porque está Cortázar pero en mi escritura si lo hago bueno pues lo hago y si no no pasa nada donde no me rijo con la estructura de inicio desenlace núcleo desenlace es más ni siquiera tendría que haber un desenlace claro para mí es más podría huir a mitad de la historia y esto es un libro que lo escribí con mucha libertad y también preocupándome de diferentes temas como en este caso también un poco acá dentro del tema de este libro que se cubre en plástica también está el tema de la mujer curiosamente de la violencia también de la mujer digo curiosamente porque ahora los últimos videos se está hablando mucho de este tema pero lo quise plantear aquí de una manera estética porque mientras vivía en Francia vivía los 10 años allí mi esposa trabajaba bueno está todavía terminando una tesis doctoral entonces trabajaba en temas de artes plásticas sobre la representación sobre el autorretrato y a mí me interesaba bueno ver todo lo que ella hacía desde la plástica desde su investigación y la construcción de la identidad esos son los temas que siempre me han interesado cómo se construyen las identidades y cómo se construyen las identidades a través de la palabra entonces si yo digo que la palabra tiene límites entonces la construcción de esa identidad también tiene límites entonces la identidad no solo se construye con palabras se puede construir con palabras pero también tiene que haber algo más contrastarse entonces dije esto lo voy a trabajar estéticamente y en las artes plásticas también pareció fundamental cómo en distintos momentos de la historia de la humanidad sobre todo en el arte contemporáneo encontramos cómo el artista luego se va convirtiendo en objeto de arte y además aparecen muchas mujeres que se convierten en objeto de arte donde incluso esta crítica de cómo son vistas como objetos ellas se cosifican como objeto artístico como una crítica a la cosificación que la sociedad hace de las mujeres de una manera violenta entonces esto me pareció interesante y esto lo puedo trabajar y es lo que empecé a desarrollar no es la única temática de este libro porque justamente retomo también la idea del enciclopede para que me daba más libertad para acercarme a los diferentes temas que me siguen que me siguen obsesionando el tema también de Lima el tema hay temas eróticos también que me interesan es muy curioso porque cuando yo escribo mi ficción el humor la ironía se me viene fácilmente cuando escribo historias más largas soy más sérico soy más sérico no digo formal digo sérico no me permito así nomás una ironía escribo una novela mis dos novelas que he publicado por ahí por ahí se puede escapar algo humorístico o irónico pero muy poco en cambio en la minificción se me viene de una manera bastante natural digamos y eso me agrada me agrada porque me ayuda a entender que el formato en este caso la minificción me ayuda a explorar algunos de mis registros como les dije al principio el instrumento digamos el formato de la minificción me fue afinando a mí entonces yo toco de una manera especial cuando escribo minificciones cuando escribo cuentos estoy afinado de otra manera si escribo una novela estoy afinado de una tercera manera y así etc y de esa manera he podido construir estos dos libros enciclopedia plástica enciclopedia mínima que que me gustaría obviamente que se siga leyendo no me puedo quejar la difusión de cibernástica ha sido bastante buena en realidad desde que apareció el mes de febrero estamos ahora en agosto y afortunadamente todavía se puede hablar un poquito más del libro creo que es lo mejor que se pueda seguir leyendo y como les dije entonces esta escritura me ha permitido entender muchas cosas tantas que para mi ahora es mucho más fácil entender cuando digo que lo que dije al principio que partir es volver es decir ya entender que son acciones son acciones simultáneas o sea cada camino que tomo en escritura también ya me está representando un retorno simultáneamente muchas gracias no sé si hay alguna pregunta ya que aquí estoy de modero hablo todo soy uno y soy todos ¿sí? yo quería preguntarte Ricardo si seguí que lo he mencionado mira me lo he preguntado yo sí sí definitivamente creo que se voy a escribiendo cuando escribo minificción como me paso con enciclopía mínima invitando con enciclopía plástica voy escribiendo los textos por motivaciones diversas pero estoy seguro que de manera inconsciente es decir ya partí pero ya intuitivamente sé que estoy yendo a ser volado y que un libro se está construyendo esto quizás no tenía muy claro con enciclopía mínima con enciclopía plástica sí ya no tenía más claro tenían textos según yo al principio dispersos y luego cuando los releo digo no, no aquí hay una temática además es lógico es decir si usted pasa cuatro o cinco años escribiendo algo diferentes cosas pues todos van de alguna manera son valientes de alguna manera un texto le va a deber al otro un poco y así sucesivamente se van a deber mutuamente incluso hasta el minicuento mal escrito el más horroroso que acaban de escribir es útil porque te va a servir para el siguiente con el otro para finarlo y de esa manera se lo construyó un libro ahora yo he pensado que si no me urge vamos a escribir ahora ahora mismo no tengo en mente cuál es la tercera forma de decir de repente otra reciclopía de si como el domingo plástica puede haber seguramente adentrar porque tiene que ver con ciclos finales también este libro de ciclovía plástica concuerda con mi ciclo vital de haber sido escrito íntegramente mis 10 años que vivió en Francia pero me acaba de pasar por ejemplo ahora pero no es mi distinción es una prosa breve me acaba de pasar yo vine de Francia que ahora otra vez me he realizado en Perú con escribí con todos los créditos en ciclovía plástica y otro que se llama momentáneamente y espero que después también pero eso no lo sé se llama No somos nosotros porque mientras iba escribiendo esos textos también iba escribiendo una suerte de crónicas una suerte de diario una suerte de bitácora en una página en un blog y luego en unas colaboraciones en un portal de tal manera que llegó un momento en que antes de volver estos textos los reuní y me di cuenta que había una tónica pero no eran minificciones o sea era una mezcla como digo de diario de ensayo de crónica entonces dije aquí hay un libro y ya luego en un momento además coincidía con muchos viajes entonces dije y luego la temuna de las constantes era hablar de Lima de cómo qué significaría volver a Lima y en ese momento dije no estoy construyéndome justamente estos textos y mi retorno al Perú yo ya tenía esa necesidad de volver aquí al país entonces empecé a escribir historias que pasan se aprientan en Bulgaria en Sofía en Ginebra en mil anécdotas en Praga pero reflexionando sobre el libro es un libro muy literario entonces reuní todos los textos breves entonces dije va a ser un libro de crónicas y que se llame Nosotros no somos nosotros porque además hay un leitmotiv que es una niña que fue amiga mía llamada Alma una amiga de infancia aquí que vivió en Barrios Altos pero que ella murió de niña murió a los 12 años creo entonces su imagen siempre se me quedó siempre se me quedaba en la cabeza siempre no sé por qué así como la niña en la parazón se me mira a la mente de ella Alma y la utilicé como motivo literario para ese libro y a mí ese libro se armó se armó pero sin embargo lo que he hecho últimamente es le he quitado los títulos tenían títulos todos le he quitado los títulos le he puesto y cambió de sitio unos textos y le he puesto de entrada solamente 2005-2015 que es el ciclo temporal y luego viene el texto y resulta que se puede leer esto como una novela como nace es decir se lee de una manera diferente se lee de una manera diferente entonces eso me gusta también que me planteo cosas pero en el camino se van construyendo y van tomando diferentes caminos yo creo que en ese sentido que sí que en algún momento tendré algún otro libro de mi ficción no es lo que me provoque ahora mismo me gustaría escribir una historia más larga bueno me gustaría escribir una novela corta en realidad bueno este libro no somos nosotros tendría ser como el cierre de un tríptico de las otras dos novelas que escribí que la tierra te sea leve mientras soy el cuerpo y ahora este no somos nosotros claro alguien dice como dos novelas un tríptico se va a cerrar con un libro que no es novela esté estrictamente y yo digo ¿por qué no? como dije cuando empecé no es novela no es novela no es novela yo escribo libros que creen y yo creo que van mandándose dentro de mi diverso narrativo y ya desde mi primer libro habitaciones la misma crítica y los lectores no sabía cómo leerlo y a mí no me importaba cuando empecé a escribir porque me voy a contar ahora así que sigo en él así que yo no me incomoda si seguir escribiendo ahora yo sé que lo que sí no quiero encasillar no quiero encasillar o sea yo finalmente ya tengo ya dos libros no quiero que digan si ese es el minificcionista no la verdad que tengo otros libros también tengo otras novelas o se podría llamar también novelista o poetista por tantos familiares y escribo cuentos un poco más largos también entonces yo creo que se dará se dará y lo que sí me doy cuenta así como en enciclopedia mínimo y plástica dentro hay secciones que hablan de variedad temática yo también y mis diferentes registros igual mi vida también es así tendré cuentos más largos tendré novelas tendré mi sección o crónicas en fin o ensayos no me ciño a una sola no va con mi carácter me gusta explorarlo que me dé curiosidad te lo preguntaron porque al principio o al principio de la conversación dijiste que algo más o menos quiere decir que nadie empieza a tener una discusión con la necesidad de hacer discusión o sea ahí se sienta escribir y ahora voy a ver como una discusión entonces ahora tienes la conciencia ahora si dices quiero ser ahora si ahora si es que eso me pasó cuando escribiste el libro sabes que y esto hace muy poco un amigo me decía que yo soy un caso límico porque resulta que este libro en un 70% lo escribí en un smartphone no en este pero en un black verde con teclas no es propaganda para hablar pero quería por pero la idea era porque en Francia fui por un doctorado y hacía muchas cosas simultáneamente tenía muchos trabajos tenía que hacer la tesis para empezar y tenía muchos trabajos entonces yo tenía que desplazarlo porque te recuerdo que le daba clases particulares a un alto empresario clase de español a un alto empresario de un francés que me pagaba muy bien y a veces y él se movilizaba mucho porque tenía tantas empresas era director de tantas cosas que de pronto me llamaba y decía ahora estoy en mi empresa tal y me mandaba un taxi me mandaba un taxi y bueno entonces que pasaba yo sabía que tenía más o menos 40 minutos una hora para escribir entonces me ponía a escribir y en otra de esas clases también me tenía que descansar para tratar todo el viaje en terapia me demoraba todo por conexión una hora entonces yo me di sin querer me fui adaptando de tal manera que en esa hora yo escribía un texto ya sabía más o menos iba calculando las paradas y sabía que tenía que ir terminando porque luego ya no lo reclamaba es curioso la ciudad misma las paradas detrás mía me condicionaba para el final de la historia y me apresuraba se dice muy importante tres paradas me apresuraba en acabar una tontería porque hubiera podido decir pues acabar luego no tenía que acabar cuando me bajé me lo había impuesto así entonces de tal manera que fíjate que cuando revisaba casi todos los textos tenían la misma cantidad de palabras porque ya mi cerebro se había ya automatizado entonces luego cuando pensé que había otra cosa donde no tenía ninguna presión de tiempo tenía determinada cantidad de palabras entonces ahora sí tengo más conciencia cuando escribo ya mi definición o sea no me pasa digo ah voy a empezar a escribir una historia uy se cumplió tengo un vuelto largo no ya no o sea yo empiezo pongo las primeras palabras y digo ya sé esto no pasa la página página de medio no pasa ya lo tengo cuando sé que puede ser una historia más larga porque ya se van es como que das las primeras palabras las primeras imágenes de repente no sé cómo va a acabar pero sé que ya hay un tejido es como una algo que cuando digo en mis talleres de creación literaria como una jugada de ajedrez es una pieza pero ya porque has proyectado los posibles movimientos de interversario y luego qué harías tú si mueve la pieza por favor haces tus combinaciones en fin y te proyectas los ajedrecistas profesionales se pueden proyectar vuelven a la primicia y se pueden proyectar como van a acabar bueno en la escritura es más o menos puede pasar eso también aunque hay autores que dicen que no que no saben a dónde van es sí y no no tienes conciencia a cómo vas a acabar la historia pero ya hay un interno porque si el personal se abrió la puerta pues tiene que cruzar la puerta o quedarse pero igual hay acciones límites no es que de pronto salte y va a estar a través del techo que podría convertirse en una tercera opción pero es decir ya son todo va todo va saliendo de las propias palabras entonces cuando escribo ya yo tengo digamos cierta intuición si quieres una conciencia racional de todo pero tuyo hacia donde puedo ir explorando hacia donde me puedo llevar esa historia ¿qué tan difícil es acá en Perú publicar un libro que usted que agente no viene? bien en general es muy en todas las épocas siempre ha sido difícil publicar libros en todas las culturas por más que sea si hablemos de países que tienen un hiper nivel cultural y grandes editoriales siempre será un porcentaje menor de toda la sociedad en la que vive bueno en el caso de Perú esto era todavía más crítico ¿no? pero he sido cambiando mucho yo cuando me fui en Perú y me fui en 2005 y ahora que ha vuelto y podemos decir que hay en pequeña escala todo un rebrote editorial como también de escritores hay muchos escritores hay muchas editoriales independientes o sea ahora es más fácil encontrar vías de publicación cuando yo empecé a escribir principios de los 90 existía Peysa Javier Capolónico y se acabó y el resto imprentas pero editorial editorial Hueso Húme no Hueso Húme la revista la que llevaba el lado Mío Blanco poquísima pero un trabajo casi dos libros al año no vivía en eso y pensar en una editorial le extranjera menos a un joven ni si le ocurría me mandaron sus propósitos a España era una tontería que se ha pensado así y ahora ha cambiado un joven de la novela lo primero que ha sido cuando una editorial a la planqueta se paraba en el alfaguara en fin me había cambiado de propietarios todos esos editoriales pero es más osado porque el contexto ha cambiado ahora es más fácil sin embargo es más fácil en el sentido que tiene más alternativas más puertas para tocar pero obviamente estas editoriales incluso siendo independientes tienen un mercado y tienen que subsistir y como tienen que subsistir tienen que escoger a qué autor lo van a publicar el editor lo que quiere es vender libros ahora si es un editor que le gusta literatura quiere tener un buen catálogo y vender libros pero no se olvida de vender libros un editor no es una ONG y esto lo tiene que entender el escritor es decir yo quiero que me publiquen mis libros perfectos si se venden genial si no se venden también también me da lo mismo pero yo sí sé que el editor tiene un criterio diferente que él sí quiere vender libros porque está invirtiendo su dinero entonces tengo que tratar de ayudarlo para que venda sus libros pero no ayudarlo a condicionar lo que escribo sino más bien si el editor me quiere llevar una presentación una chave todo bueno accedo para que él pueda vender los libros y pueda recuperar su versión y si gana mejor ganamos todos y también obviamente lo que yo quiero es compartir lo que digo o sea si yo digo algo y me expreso me comunico obviamente espero tengo la expectativa de un receptor o más de uno entonces acercarte a un editor no es tan fácil hay como filtros a veces te ayuda cuando perteneces o estás moviendo de determinado círculo de tus amigos también te escriben empiezan a sacar a publicar revistas donde te conviertes en tu auto editor pero luego hay otros que empezaron así pero luego se profesionalizaron y también publicaban a otros empiezan con sus amigos y luego esto crece se llaman a otros autores que no conocían ahora hay historias independientes que están publicando autores extranjeros y lo contrario no se trata de ese Perú en las sectores independientes están publicando a varios extranjeros pero estas sectores independientes extranjeras no están publicando al mismo ritmo los peruanos tampoco son tontos porque ellos también quieren vender y bueno y ese es un poco el panorama luego publicas tu libro aquí llegas ¿cómo lo vendes? hay este troleo porque no hay muchas librerías hay pocas librerías o sea si hablamos de librerías serias como si más en Lima fuera de Lima son contadas con la mano cuando dejo la mano un poquito más que sea pero no es nada en el resto del país y eso es lamentable y eso es lamentable entonces no es tan fácil no es tan fácil y va va más allá de la calidad va más allá de la calidad hay hay muchos mecanismos que se van que se van que se van complejizando que te van poniendo puede trabas más puertas para tocar, se complica, pero también hay intentos, hay muchas ferias de libros, hay muchísimas ferias, ahora mismo hace poco la de Los Olivos, la Grande, la Internacional aquí en Lima, la de Ricardo Palma, hay muchas, muchas ferias, va a haber pronto en el Cusco o en el norte, en el sur, y antes no había, ahora hay, y eso es interesante, hay interés por cambiar, falta mucho, falta mucho, sé que hay muchos proyectos para que esto crezca, pero yo creo que lo que hay que tratar de evitar es la idea de frustración, ah, ¿para qué escribo si no me van a publicar? Es que no se trata de eso, tú escribes porque no puedes hacer otra cosa, el que escribe lo hace publicando o no publicando, ¿cómo sin éxito? Porque es lo que mejor sabes hacer, y si lo dejas de hacer, pues te vas a sentir que te falta las columnas, entonces ya los demás se convierte en algo accesorio, ¿no? Ahora, si funciona, mejor, ¿no? Obviamente, pero tampoco vale la pena vivir en la frustración, digamos, ¿no? O sea, agradece que puedas escribir, que tienes un espacio para escribir, y hay que intentar de redactar un cuaderno, lamentablemente hay lugares en el plan, aquí mismo en el club, donde puede haber jóvenes o niños que ni siquiera tienen un cuaderno para escribir, eso es complicado, eso sí necesita de una política de Estado o de la sociedad para cambiar, o sea, para que al menos todos tengan su oportunidad de tener un cuaderno para escribir, un lápiz. Digamos, de todas las artes es la más económica, un cuaderno y un lápiz, no necesitas más. O sea, como músico necesitas instrumentos, un pintor, qué caro de comprar nuestros pinceles, etc. Pero deberíamos dar, al menos, esas herramientas mínimas, ¿no? Que puede parecer evidente, pero no está en todas partes. Y creo que eso sí sería una preocupación, mucho más grande. Antes de decir si el editor de la neta me va a publicar o no. Bien, entonces les agradezco su presencia y nos veremos pronto seguramente. Bien, muchas gracias.